¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? ¿Cuál patilla quieres? ¿Eh? Directos en que haya intermediación, ni filtro, ni edición, ni nadie que diga que se puede hablar ni no se puede hablar. Es que esos son los temas que ustedes quieren que se trate. Los investigamos y los llevamos siempre frente a toda nuestra comunidad en YouTube. Miren, y por eso siempre también esperamos el apoyo, suscribanse, toda esa vaina. Pero háganlo porque es la forma en nosotros de saber que estamos por lo menos llegando al contenido que ustedes quieren. La semana pasada hablé de un tema que estaba consternando a la sociedad dominicana. Lo hablé en varias pendientes, en diversos enfoques, sobre el caso del doctorcito. Este muchacho dice en Carbona que al principio había cierta nebulosa frente al tema. Di varios ejemplos ahí de que dije, coche, hay cosas que no me cuadran porque, hermano, yo estoy en un lío, veo que se pasa una vaina. Yo salgo corriendo o yo no me meto una vaina como esta o yo. Varios ejemplos, pero dentro de todo que uno no sabía o no conocía cosas. Yo sabía algunos detalles, pero por la propia investigación y como no se había pasado medida, y aparte de todo, como había todavía en ese momento, uno de los implicados, de los supuestos implicados, estaba prófugo. Tenía que reservarme la información, pero creo que ya podemos abordarlo más ampliamente. Y reitero, nadie quisiera abordar este tipo de temas. Que involucra gente que uno conoce, pero obviamente es la noticia pública. Y cuando uno lleva una vida pública, tiene que entender que no hay espacio, lamentablemente, a lo privado. Muchas veces, no, que mi vida es privada, pero hay que respetarla. Hermano, si usted es público para una cosa, no puede ser privado para otra. ¿Entiende? Si usted es público para publicar el cumpleaños, y esto, y este acuerdo, y compra esta casa, y dice esto, no puede esperar que sea privado cuando te la quiten, o cuando tenga un problema, o cuando tenga una situación. Porque es usted que ha hecho su vida pública. Y más cuando ya uno trabaja en medios, que entiende que no solamente uno como persona debe dirigir y reenfocar su vida al discurso público que uno establece, sino que el entorno de uno debe estar consciente de eso. Me explico. Yo no puedo venir aquí a predicar de moral, de que mira, que la familia, que esto, si yo soy un tipo descarado, o que me mando la familia para el carajo, o que maltrato gente, o que engaño gente, o lo que sea. O sea, porque entonces, esa vida privada, ¿verdad?, me va a afectar a la pública. Voy a decir, coño, pero tú dices una vaina ahí, pero tu hombre me dice otra cosa por ahí. Por eso le doy muchas gracias a Dios que me informa, que hablo feo, que hablo mal, que hablo duro, que tú eres el cabernico que tú quieras. Pero ese es el Pedro que usted va, que es el mismo Pedro que usted lo encuentra en la calle. Y yo me he encontrado con gente que me han dicho, loco, no te soporto, hasta tu voz me molesta, hasta el tono de tu voz me molesta. Pero, coño, tengo que darte la que tú eres un tipo real, que por lo menos tú, lo que tú dices es lo que tú eres. Aquí, en China, en Inglaterra, aquí tú vas a hacer lo mismo como sea. Y en tu cara te molesta, ¿no? Amén, ¿qué es lo que me vas a perder? Yo no puedo darle bien a todo el mundo. Pero lo importante es que tu entorno sepa esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo perder una vida pública cuando mi esposa, mis padres, mis hermanos o mis hijos llevan otra divorciada de esa vida, porque todo se va a redireccionar para acá. Mira el hijo de fulano, mira la mamá de fulano, el hermano de fulano. Se te va a volver para acá. O sea, hay que sintonizar el entorno. Y saber que, oye, lamentablemente, para bien o para mal, porque hay cosas que es para bien, cuando hay reconocimiento, coño, qué bueno, y hay cosas que es para mal. Y este no es la familia de este, que es este, que oye, mire, caí de unos golpes. Todo eso. Yo lo viví. Yo no puedo pretender que, ah, mi vida privada no se me toque. No, porque tú eres una persona pública. O sea, ya, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo manejar mis situaciones. Y gracias a Dios y al tiempo, todo ha demostrado que por lo menos uno lleva concordancia con las cosas que uno dice que uno hace. Recuerden ese vejo a David O'Arabe que dice, tus hechos hablan más alto que tus palabras. No me dejan escuchar tus palabras, tus acciones. Y hago esta referencia porque justamente este fin de semana pudimos ver, y se sabía ya porque estaban dando investigación sobre eso, de cómo dos de los implicados en el caso de la muerte de Joshua Omar Fernández, que es el famoso chiquito, y el tal Luis, el que grabó el video, junto al otro implicado que es el doctorcito. Esos dos habían estado en las audiencias temidas de coerción del caso de Glosier Félix, del tipo Santiago, que vino y le mataron al hijo. Y se acuerdan que en ese caso se habló de un atraco. La verdad es, ¡ay, que lo fueron a atracar! Y que este país de inseguro, yo mismo, yo, Dios mío, no puede ser que llegaran. Y eso lo vendieron. En este mismo canal, está. En este mismo canal, lo dije. Y lo dijeron en el radio también. Y eso no funciona así. Que una gente llegó y dijo, ¡ay, llegaste! Y casualidad, a ti te atracan. No. Él se lo vendieron desde allá. Y a tal hora, a tal hora, llega a tal hora. Y después se supo que el propio compadre de él, que fue hasta la morgue, como que era el niño, era que estaba involucrado, que esto, que había preparado todo, y lo sentió. Bueno, pues Chiquito y Luis participaron en las audiencias junto a este señor. Y Chiquito y Luis, por lo que puede investigar, tienen un prontuario bien amplio. No de atracos. No de atracos, señores. Son gatilleros. El que sabe lo que es un gatillero, los atracos, eso es como para el gatillero buscarse el menudo. Ustedes cuando uno habla, coño, voy a poner una tienda de celulares para el menudeo, voy a poner una vaina de oficina para esto. Ese es el menudeo. Ese es el día a día. Pero los cuartos grandes, es la oficina de abogados, es mi vaina, es mi proyecto de esto. Los cuartos de los tipos eran de gatillero. Y no de gatillero, de punto de droga de muchachos, no. De objetivo fuerte. Y por eso andaban con este señor, que tampoco es un santo, el papá del niño fallecido lamentablemente. Lamentablemente. Miren como las acciones de los padres conllevan grandes consecuencias para los hijos. Señores, uno no cree en eso, pero lo que uno cosecha, lo que uno siempre lo que cosecha, si tú como papá fuiste abusador, abusaste, rompiste, rompiste la cabeza, ¿a tu hijo cómo tú crees que le va a pasar? ¿Cómo tú crees? Algo se pega. Y se habla de que este señor, el de Santiago, estaba en unos temas turbios también, muy peligrosos, incluso con carteles internacionales, provocó una situación que tuvo que salir corriendo de allá para acá. Y aquí, pensando que iba a estar cuidado, ay, tengo mi gente allá, yo me cuido. Aquí lo explotaron. Y no era él, se lo dijeron, era el hijo. La pregunta es, ¿qué hacían estos dos tigres ahí con él? Y usted me olvidó, cuando llegan al palacio de justicia, ¿ustedes lo ven entrando en el bar, al palacio de justicia? O sea, tigres que atracan, matan, roban, dan tumbe droga, secuestran, en el palacio de justicia, mira, muerto, normal, aquí estamos, coño, tragedia, como el papá del niño, qué cuñado de este. ¿Y qué viene esto al caso? Obviamente, en términos de criminalidad, lo primero que uno hace es el networking, o lo que es la socialización del crimen. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tú conoces a fulano? ¿Cómo tú conoces a fulano? ¿Cómo tú conoces a fulano? Tú ves que en la película de detective, y en CSI, y en todas las series, ponen una pizarra, y ponen una foto aquí, y una rayita con este, y esta una rayita con este, y esta con tres rayos aquí, y tú vas haciendo un organigrama de quiénes son quiénes, quiénes se conocen, quiénes. Tú le pinches el teléfono a una gente, esa gente me llama a mí, ¡pam!, me tienen a mí, yo llamo a fulano, ¡pam!, tienen a fulano! Y se va entonces haciendo una red, un networking, de saber quién trabaja con quién, quién es amigo de quién, quién habla a quién, cuántas veces tú me llamas aquí, y está haciendo eso. ¿Cómo el lotocito tuvo contacto con esos muchachos? ¿Quién se los presenta? Y por lo que he podido investigar, en las comunicaciones directas, porque estos muchachos, que le ven la cara de bruto, y porque la mayoría de esos cantilleros, la gente que son tigres brutos, son brutos en el sentido, quizá del intelecto estamos acostumbrados, pero pragmáticamente, son inteligentes, cambiaban de celular semanal, llamando a otro celular, llamadete, pero el lotocito, que quizá no es de esa vuelta, o no es de ese tipo de tigreaje, vamos a decir así que un bobolo, privando en bacano, tenía todo guardado en el celular, hay conversaciones ahí de registro, además de muchachos, cuando se sepa esa vaina, mire, de verdad que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Y lo que me interesa saber ahora, que ya esto se agrava, porque no se habla simplemente de simple atraco, será que, ¿quién le presenta a estos cantilleros, a estos muchachos? ¿Cómo los conoce? ¿Cómo comienzan a trabajar? ¿Cómo está el tema de la confianza? ¿Cómo está el tema del mutuamiento? ¿Será nada más atraco que hacían? Porque estos muchachos, se habla de que daban tumbes de droga, y que mataban a dueños de puntos de droga, secuestraban y mataban, ¿cómo carajo un muchacho? De una gente que salió del barrio, que está echando para adelante, y como viene el cierto otro, que está encima de él, que coño, tuvo problemas con él, pero haciéndole lío, pierde aquí en la calle, ¿cómo se da esa relación con esos muchachos? Nada más fue de que punta de matraco. ¿Entienden? Si esos ustedes atrevieron ahí, esa audiencia, sabiendo todos los muertos que tienen atrás, y que yendo con el papá del niño, y esto, y para saber que los que, tipos que conocen el sistema, esos tipos que conocen el sistema, coño, te vas a dar 30 años por esto, no, con del alma, ten esto, cuando tú tienes 30, coge por esto, por esto, bueno, coge esta culo por esto, los tipos que conocen el sistema. Lo que hay que determinar es, ¿cómo se dio la vinculación de ese muchachito, del doctorcito, con estos dos malditos tigres? Y digo muchachito, porque no es eso, malditos tigres, es porque es de Agua Azúcar, que no es de nada. Un guanebí, se llama que siempre va en tigres, en la calle, uva, ganaría, lo que Dios libre, que sepa que si hay algún involucramiento, en otros casos, que no es la primera vez que pasa, porque hay muchos muchachos aquí, de hijos de familias ricas, que se han metido en lío de drogas, en lío feo, hasta de sicario también, porque lo que pasó en Casa del Campo, con los holandeses asesinados, y con los sicarios curazados, y un muchachito ahí, muy famoso, porque no hay de cual, y saben que hacer campo, no fue en Gualei, ni en la 42, y lo enterran en el Seibo, y de ahí agarran una avioneta, la jugada está para arriba, o sea, no es la primera vez, pero se han entendido, de coño, un muchacho con tanta exposición, que si yo veo que mi hijo, está andando con unos tigres, que uno sabe, oye, desde el colegio, y los muchachos, uno sabe, la influencia que se maneja, y quién es el tigre del colegio, la mala influencia, el malo, uno sabe todo, de los muchachos, porque yo, el otro día, llegué a uno, y le dije, un muchacho mío, y le dije, oye, ¿qué es lo que? Dime, es mentira, y va, y le decía los señores, pero muchachos, el día, lo explico, muchachos, cinco años, y yo, y esto, y después, y yo, y yo, que bien, y el tigre del colegio, no, que Jeffrey, mi amigo, y ya tú vas sabiendo, como papá, coño, espérate, pero este muchacho, no es en su casa, o el tigre del colegio, que tiene, espérate, hasta con palabras, uno sabe, como padre, porque uno viene de ahí, y yo sabía, muchachos, cuando habían amigos míos, que eran, los tigres, yo sabía que iban a terminar mal, y mi mamá, no, no jodan con ellos, pero uno, que portan bacanaría, esos son los más tigres, los más cool, estoy ahí, el blanquito con los tigres, yo, bajando en la puya, uh, bacanaría, y saber que el diablo, sabe por viejo, que por diablo, muero papá de uno, entonces, uno, muero papá sabe, que fulano, tratando con fulano, como así, ven acá, mi hijo, y donde te conecté el muchacho, no, que son amiguitos míos, pero de donde, no, que, un papá sabe, y obvio, con esto no estoy haciendo un juicio de valor sobre nadie, porque la vida de cada familia es muy diferente, y un papá con tantas cosas, quizás, en el día a día, que no es fácil, la vida tan inmediata que vivimos, quizás no puede estar atento a todos, más de un muchacho viejo, ya, pero uno, como dice mi mamá, tú puedes tener coño, 30 años, yo te veo desde una vez, tú vas a tu galleta ante la gente, no me importa, pues yo no dejo esa mamá tuya, nunca, hasta que me muera, así como papá, tenemos esa obligación también, y uno sabe, con un muchacho, tengo malos pasos, con un celular nuevo, que te llega, con un reloj, pero ven acá, ¿qué tú te haces? No, que fue una fiesta que me regalaron, ¿quién te da una roleta, una fiesta? Pero ven acá hermano, ¿quién te da? Y yo tengo una cadena, ven acá, entonces uno, lamentablemente, cree que nunca le va a tocar la puerta, y, mira como se dan las cosas, lo que hay que determinar ahora, y esto se agrava, es la vinculación de ese muchacho, con estos dos tigres, que si empiezan a hablar, o empiezan a decir, no, sí, teníamos otro involucramiento en esto, hicimos una vuelta con esto, se puede poner más fea la cosa, porque para tú que no se estira así, no se conocen, es un club de bingo, vamos a jugar bingo, a jugar yugui-oh, hey, y tú, y esto es gatillero de la 42, ah, ok, que chulo, yo soy hijo de doctor, eso no es así, para tú que no se estira, se dan en un ambiente específico, y con coro específico, que le dicen, fulano, tú tienes un problema con fulano, yo te resuelvo una vaina, espérate, mira, este es un lío con un tipo, que le hizo esta vaina, resuelve, rompe, lo mira, y ahí se empieza a trabajar, o sea, que lo que menos hacían estos dos tigres, el chiquito y el Luis, era atracar, lo que menos hacían, fíjate, hay un par del video donde dicen, que coño, mata gente inocente, nosotros no jodemos con eso, porque hay código de sicario, y no diablos, hay código de sicario y gatillero, que hermano, usted no jode con gente inocente, el que está en el medio, que está en la vuelta, que está jugando pelota, sabe que le toca, te rompimos a ti, pero tú también jugas en la pelota, el que es inocente, eso se relata, los carteles respetan esa vaina, no se toque gente inocente, por eso el país es tan delicado, muchos hablan, de que estos muchachos, reitero, pertenecen a un, a un mini clan, de un cartel importante aquí, efectivamente trabajan, como seguridad de tigre, endurece, margarita y gatillero, y que para buscarse el día a día, cuando están sin trabajo, si están activos, en eso, ven un par de atracos, un par de vainitas, que para ellos eso es el día a día, pero entonces, como este muchacho comparte, con esa gente, y la confianza que tiene de andar, vincularse juntos, porque no fue que tú estés en un lugar, al llegar, fulano llega aquí, caíle a fulano, no, es que andamos juntos, y esos tipos no tienen, para pedir un Uber, esos tipos no tienen, una tarjeta de crédito, que pidemos un Uber, con tarjeta, no tienen, ni para pagar una, ni una cerveza, ni un liquor, ni tienen tarjeta para nada, es antes de efectivo, todo el tiempo, entonces hay que ver, desde cuándo, está esa relación, y si existen más cosas, que Dios quiera que no, uno diría, bueno, amén, pero mira como, todo se desvela, por situaciones que son tan sencillas, que esos tipos, pasan ese atraco, no disparan, no hacen nada, y pasaron mal, que esos tipos van a tener, 100 gente en la cotilla, y no pasaron nada, pasó esto, y mira, y reitero, si un mensaje a los padres también, sus hijos hermano, revísele, con quién, con quién, ¿dónde te vas? ¿que hace quién? dame una con los papás, no que los papás, está de viaje, y la mamá está trabajando, ah no, suelta eso, que vengan para tu casa, dame yo examinar, ¿quiénes son esta gente? ¿celular? ¿qué celular del día? déjame ver, pero, la cosa se agrava un poco más, y, si, al parecer, como va a salir, se determina, que estos muchachos, reitero, han participado, en tumbes de droga, muy importantes, principalmente, en la región este, del país, y con ello, implica incluso, estas muertes, obviamente, que va a salpicar, a este muchacho, y habrá que explicar, de dónde la relación, quién los presenta, quién los junta, y cómo empiezan a funcionar, y como dice, el famoso, bueno, yo atraqué, pero yo no maté, el ropa, no robamos todo, no, yo lo mandaba a atraquear, nada más, yo nunca tuve un vaina de droga, pero bueno, que se aclaren, porque miren señores, cómo la vaina aquí, se desvelan, en Palacio de Justicia, en Santiago, Puerto Risa, y miren ahora, desde cuándo, estaban operando, esos muchachos, y nadie sabía, y esa banda, y ahí, uno lamentablemente, no queda otra que, continuar sorprendiéndose, hasta dónde llegan, las ramificaciones, de estos grupos, pero, y librar a un hijo de uno, que se meta, en una vaina así, que por más que uno le diga, muchacho, el diablo, por el tu bien, quizá no lo entienden, por la inmadurez, la sociedad inmediatista, que tenemos, que uno quiere brillar, más que otro, brillar más que otro, brillar más que otro, y un consejo, muy importante, humano, no quiero darle, a un hijo, más vida, de la que uno tuvo, también, y hago la anécdota, siempre lo digo, cuando me voy a ir, de los colegios, aquí de Riquito, me mandaban, y me mandaban, me metían, ¿tú quieres estar jodiendo? ¿Tigeral? Está bien, me metí en Tigeral, y me metí en Policía, en la UF, y allá, empezaba el semi-bullying, tenía yo que pelear, me acuerdo yo, cuando tuve que, y fui a una y dije, mami, espérame a caco, no quiero tener más pelo largo, yo tenía el pelo largo del chamaquito, me decían, cebollita, es niña, ponte la fila de la hembra, ponte una yón, para que tú estés en la fila de varona, había que pelear a diario, dije, mami, espérame a caco, voy a pelear a caco, porque no quería seguir el reloj, pero allá se resolvió peleando, pero si tú metes a un muchacho, en un colegio rico, quizás sin tener las condiciones, lo que le está haciendo, lamentablemente, se oye mal, es que es un bullying material, mira, es un muchacho de barrio, no puede tenerlo aquí, y que los papás se reúnen, sácalo, no, mijo, no pelee, que mami, tú estás becado, tengo un sieto, pero entonces el resentimiento al niño, se le queda ahí, de que ah, pero llegué con un celular nuevo, y tú, y eso, celular, y esto, me voy para Europa, voy para esto, y ese resentimiento a los muchachos, le trabaja, y como no puede darle otro pago en el colegio, porque ahí lo botan, lo que llaman un tigre, vamos a atracarlo, vamos a dar una golpea a fulano, me lees esto, lamentablemente, hay que saber uno, como adoptar, como criar, acorde a las condiciones de uno, que no te hace más, ni te hace menos, ni te hace más, ni te hace menos, y un niño que tenga una integridad suficiente, valora, el esfuerzo que hacen los padres, para darle una buena educación, en cualquier circunstancia, cambie fuera, pedimos duro,